Habitantes de sectores como el Prado, Las Marcelitas, Zona Rural de Cereté, señalaron que el Instituto de Tránsito y Transporte instaló varios metros de resaltos. Sin embargo, faltó una suma considerable de lo que se pidió. Los mismos líderes de la zona con la comunidad midieron y faltan. Hay una contratación por parte del Tránsito Municipal de Cereté en resaltos, 84 metros contratados en la SECOP, por 11.900.000 pesos. Pero nos dimos a la tarea en el día de ayer de hacer una medición de los resaltos instalados y nos damos cuenta que en el tramo Prado-Marcelita hay 35 metros de resalto instalado y en el tramo de Caracas-Prado hay 26 metros instalados. Y el faltante, ¿quién responde por esto? Son preguntas sin respuestas y lo que abrió la polémica entre la comunidad. De igual manera ahí tendríamos la incógnita. En el SECOP aparece que es una contratación del Tránsito Municipal. Del Tránsito. O sea, hicieron falta, en la realidad hicieron falta varios resaltos aquí en la vía. Exactamente, bueno, aproximadamente unos 23 metros de resalto. ¿Hicieron falta 23 en la realidad? En la realidad. En lo que aparece contratado y a lo que está instalado, 23 metros hacen falta. No obstante, también agradecen, pues por lo ya mencionado, se han prevenido accidentes en la carretera. Finalmente, pues queremos darle gracias también, que gracias a esos resaltos han ayudado a salvar muchas vidas. Dado que en denuncias anteriores, pues por mi perfil de Facebook, le pedí a los entes correspondientes que nos colaboraran con unos resaltos. Y gracias a eso se ha podido demostrar que sí han servido y sí han salvado vidas. Los mismos habitantes investigaron y hasta midieron y llegaron a la conclusión que los trabajos están inconclusos. Así las cosas, la imagen del Tránsito quedó mal parada en la comunidad. Y al cierre de esta edición, se esperaba que en Las Marcelitas, la versión de voceros del Tránsito Municipal.